¡Vamos a ir! Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber Tu reina en la mancena, hoy te voy a dar Cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche no hay cerrucho, cerrucho Y esta noche no hay cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche no hay cerrucho Cerrucho, cerrucho Y esta noche no hay cerrucho Y ahora hemos visto, se le partió La cama el chabueletio La cama que la rey claro Porque soy alguien que la clama Clama, clama Clama, clama Yo soy su capitilero Io soy su capitilero Io soy su capitilero Io soy su capitilero Io Yan,ista Esta noche de ser mucho, ser mucho, ser mucho, ya esta noche doy ser mucho, ser mucho, ser mucho, ya esta noche doy ser mucho, ser mucho, ser mucho, ya esta noche doy ser mucho. La gran compa que la arreglará porque soñé que la clama Clama, 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 clama Yo soy su capitero, ay ma, ay ma 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 Y esta noche voy a ser rucho Ay ma, ay ma, yo soy su capitero Ay ma, ay ma, yo soy su capitero Ay ma, ay ma, yo soy su capitero Ay ma, yo soy su capitero Ay ma, yo soy su capitero Ay ma, yo soy su capitero